Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Pues aquí estaba yo practicando hacer las K-Pops. No, una vez traté, pero no me gustó tanto como, no el proceso, sino como que dije, ¡ay, esto no es para mí! Y lo dejé olvidado. Entonces agarré y dije, esta vez tengo pancitas de pan, voy a hacer unas K-Pops, voy a tratar otra vez de hacerlos. Me metí a mirar los Million Tutorial que hay en YouTube y agarré una que me gustó, así que aquí estoy. Hice primero las bolitas, le puse los palitos con chocolate y pues hice una libra de pan, lo pensé como para ver si me quedaban ricas y eso, compartirles el cómo yo las hice en un video. Pero les voy a decir, están sabrosas. Pero yo no sé, nunca, no me recuerdo haber probado un K-Pop para decir, o las mías están más sabrosas o las que probé están más sabrosas y tengo que mejorar mi receta. Entonces creo que primero tengo que probar un K-Pop de alguien más para decir si las mías están ricas, porque así yo digo que están ricas, pero no sé si haya más ricas o otras recetas. No sé si me entiendan como mi punto, como no tengo algo con qué compararlas. Si saben, como un pastel de tres leches que he probado muchos, digo, ay, pues los míos están buenos o me falta mejorar. Así como esa comparativa no la tengo aún. Dije que voy a tratar de probarlas y me acordé que hace tiempo compré una bolsita que venden en Walmart, que trae dos y esas sí están feitas. Así que las mías están más buenas que las de Walmart. Y bueno, yo hice una libra de como de pan. Hice doce bolitas, pero no sé si estaban muy grandes porque de las doce, tres se me quebraron. No sé si les mení mucho el palito y cuando la estaba yo sacudiendo, se me fue al chocolate, una de plano se quedó en el chocolate. No era un pedido, era para acá, para la casa. También la decoración como que vean, como que no fluí yo tanto en la decoración, pero como eran para practicar, pues está bien. Me salieron doce, bueno, fueron doce bolitas, tres se echaron a perder y me quedaron nueve. Cinco le mandé a mi cuñada y cuatro le estoy mandando, guardando a los vecinos para que las prueben. Y a Milly mordió una y yo me comí otra. Y mi esposo se comió una, pero me dijo que estaban muy dulces. Pero asimilo que sí son todos los K-Pops. No sé si sí, les digo, tengo que probar algunas otras como para comparar. Y aquí vean ahí la decoración. Solo les puse unas bolitas rositas y unas blanquitas. Este, porque no estaba fluyendo mi decoración. Como que me desanime de que se me cayeron. Ah, vean, esas fueron las que se me cayeron. Y las puse en el plato y se quedó pegada una parte. Pero bueno, yo aquí dije, me voy a, de todos modos me voy a recetar una. Me voy a comer una. Pues quién soy yo para decirle que no a una quebradita, ¿verdad? Estaban bien ricas, nada más que, ay, chicas, yo como y como cosas dulces. Y por eso no bajo de peso, pues. Voy a tratar de hacerlas otra vez. Si me quedan mejorcito, les comparto el proceso de cómo los hice, ¿ok? Bueno, pues así nos quedaron. Déjame en los comentarios si ustedes las saben hacer. Ya estas se las estoy empacando a mi cuñadita para sus niños. Y bueno, nos vemos en otro video. Bendiciones. Déjame en los comentarios si ustedes las saben hacer. Y si les quedan bonitas, ¿eh? Bye, bye.